Muchos lunes, Nakamas, os digo en los YouTube morados, en los YouTube morados, porque hay más de uno, por lo visto, que los lunes son menos lunes si hay One Piece y Tito V de por medio. Pero es que en realidad no es así, es que la vida es más vida cuando hay One Piece de por medio. Y aunque esta semana no haya One Pieceito en el manga, el Tito V siempre estará aquí para intentar sacaros una sonrisa. Así que, vamos a ello. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un... ¡Devachiño! Hace tiempo, hace tiempo que no os he pasado un debate por el canal. Casi tanto tiempo como el Antiquinto o el Quinto Filosofo, que llevan bastante tiempo desaparecidos. Pero antes, Nakamas, de empezar con el debate y explicaros un poquito cómo funciona, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe, me gustaría pediros que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis. Estamos a esto, Nakamas, a esto, de llegar a los 120.000 Nakamas a bordo. Y la verdad que, bueno, como objetivo para fin de año 125.000, yo creo que es un poco exigente, pero yo creo que si nos ponemos pesaditos podemos cumplirlo. Así que, Nakamas, me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal del Tito Quinto. Y una vez dicho esto, sí que podemos empezar con el debate. ¿Qué es un debate? Pues bueno, Nakamas, yo voy a Twitter y pongo un tuit, el cual pues da a debatir, como es de esperar. Y a raíz de ahí voy cogiendo algunas de las respuestas de los Nakamas, doy mi opinión y luego también doy un poco mi opinión personal sobre el tema. En este caso, un tema muy extenso, muy abierto. El siguiente. Nakamas, vamos a darle a un debate interesante. Personajes maltratados por Oda. ¿Quién creéis que está bastante maltratado por Oda? Lógicamente. ¿Y por qué? Dadle caña. Ha habido gente que no ha terminado de entender la pregunta, pero posiblemente por culpa mía, porque no lo he explicado demasiado bien en el tuit. Con personaje maltratado no me refiero a que Oda haya metido un pasado súper duro a un personaje, que esté todo el rato recibiendo palizas. No un personaje de ese estilo, sino maltratado en el sentido de que lo usa mal, de que lo desaprovecha, de que lo ridiculiza muy fácilmente. Ese tipo de maltrato de personaje, no un personaje que las pasa putas en el manga. Aún así, en Nakamas hay muchísimas opiniones y yo creo que hay dos o tres personajes que muchísima gente me ha puesto y, lógicamente, vamos a ponerlos y vamos a explicar y desarrollar un poco esa opinión, porque creo que son bastante de interés general. Así que, empecemos. Alberto Guzmán empieza estrenando este directo... Este directo, joder, ya empezamos, ya empezamos. Este debate con el personaje más mencionado junto a otro de todo el debate. El siguiente. Robin, sin ninguna duda, súper nerfeada y desvalorada, con un poder y una táctica capaces de poder mantener un combate a nivel Shichibukai, aunque ganarlo fuera otro cantar, y delegada a noquear diez secundarios o encargarse de distraer a alguno un poquito más fuerte. Creo que, al igual que yo, muchísima gente está de acuerdo en que Nico Robin ya dentro de la tripulación de los Muywaras posiblemente sea de los personajes más desaprovechados. Un personaje que hasta antes del Timeskip era prácticamente de los más importantes de la tripulación, ya no solamente por el rol de los Poneglyph, más adelante los Ruth Poneglyph y demás. Obviamente Robin más adelante será muchísimo más importante de lo que es ahora porque va a llegar un momento en el que va a ser pieza clave con el tema de los Poneglyph. Sin embargo, no quiere decir eso que Oda tenga que tenerla en reserva haciendo mierda todo lo que viene a ser después del Timeskip. Se nos presentó como la mano derecha de un Shichibukai asesina que mataba sin ningún tipo de miedo, súper poderosa, que incluso a Luffy le puso en apuros en el propio Arabasta. Luego más adelante de repente resulta que se le dedica un arco entero a ella como es todo en Nieslobi. Un personaje así ha pasado de ser pues casi de los más importantes de la tripulación a estar pues entre Rosa corriendo un poco en la isla Jojin. Enfrentarse a un rival, bueno pues vale, pues un rival normalito pero como todos los Mugiwaras se han enfrentado en ese arco. Leer un Poneglyph. Y ahora en Wano, pues bueno, ha tenido un poquito más de protagonismo porque ha estado infiltrada en las filas de Orochi y demás pero bueno, que tampoco a lo que apuntaba. Se ha quedado muy corta Nico Robin y yo sí que creo que es posiblemente el personaje o el segundo personaje más maltratada de toda la serie. Es un personaje que tiene muchísimo más potencial del que Oda está exprimiendo. Aquí viene el otro personaje también más comentado junto a Nico Robin por todos los nakamas y viene a manos de Rugo que dice Big Mom, se supone que es una Yonko pero no para de hacer el ridículo tanto que ha perdido mucha credibilidad en la comunidad. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo y para mí de hecho diría que igual no el más maltratado para mí el más maltratado sí que es Nico Robin puede ser pero Big Mom sí que puede ser la que más ha hecho que se devalúe. O sea, digamos que si Big Mom fuera algo en bolsa por ejemplo, imaginaos que vale 1000 euros cuando salió al mercado pues ahora mismo Big Mom vale 150. O sea, estamos hablando de que es un Yonko. Vosotros cuando escucháis la palabra Yonko sin necesidad de entrar en argumentos de por qué se ha devaluado tanto Big Mom vosotros si pensáis en un Yonko pensáis Kaido cuidadito con Kaido de hecho lo está demostrando en Wano que cuidadito con Kaido Shirohige, toda la que montó en el puñetero Marineford chocando espada con Roger vale, cuidadito Kurohige, joder, rival final de los finales posiblemente ya la ha liado mucho anteriormente Shanks, joder Shanks llega a Marineford para la guerra se pone a hablar con el Gorosei choca espada con Shirohige vale, y de repente viene Big Mom eh, mamá madre Carmen eh, tengo hambre espera, espera por ahí está lo épico la ridiculez donde por ahí, vale, voy quiero decir ha desarrollado Oda un personaje en torno a Big Mom que ha hecho que perdamos toda la credibilidad y lo que debería de imponer al ser un Yonko lógicamente si fuera un personaje pues yo que sé un Shichibukai vale, que tampoco es una mierda pero bueno si fuera un Shichibukai si fuera un pirata fuerte o un Supernova pues bueno ese carácter se le podría pasar pero estamos hablando de que es una Yonko que se supone que está en la misma escala que Kaido que Kurohige que Shanks que Shirohige o sea, por favor y vemos bueno además de toda la locura de Whole Cake de que si se le iba la olla cada 2x3 se hacía el ridículo constantemente de repente llega a Wano y lo primero que hace nada más llegar a Wano es caerse del barco y perder la memoria después de eso sí que es verdad que de vez en cuando muestra que es fuerte por ejemplo cuando se enfrentó contra Queen chocando espada con Kaido vale, seguramente de fuerza andará ligeramente cerca pues de los Yonko pero también el tema de imagen debe dar mucho y en Big Mom estamos viendo un personaje que absolutamente nada tiene que ver con lo monstruosos que demuestran ser los demás Yonko entonces para mí no sé si es que Oda intencionadamente quiere dar a Big Mom un toque más humano de lo que son los demás Yonko pero para mí sinceramente Big Mom es un personaje muy desaprovechado y que esperamos más de ella ha llegado a un punto en el que esperamos más de ella que haga el ridículo o que pase algo absurdo para salvarse de Big Mom a que se ponga en serio Big Mom y los Muigwaras tengan que enfrentarla Cronista comenta Usopp siempre lo tratan como un cobarde y lo ponen por los suelos cuando es un puto amo bueno y en general cualquier Muigwara que no sean del cuarteto monstruoso con lo último estoy bastante de acuerdo con lo primero no del todo porque Usopp precisamente si hay un personaje que Oda dentro de los Muigwaras debería ponerle por los suelos para que luego se la saque más es el propio Usopp pero simplemente por cuál es su sueño Usopp quiere ser el más valiente de todos el guerrero más increíble más no sé qué más no sé cuál que todo el mundo le respete vale entonces está muy bien que Oda le ponga como un poco cobarde que cada vez debería ir siendo menos y de hecho cada vez lo va siendo menos aunque últimamente en el manga da la sensación de que ha retrocedido un poco pero bueno vemos que Usopp es además de ser el más cobarde de la tripulación incluso a día de hoy diría vemos que poco a poco va teniendo una evolución y que se va esforzando consigue despertar el jaque de observación y de vez en cuando le vemos que pues le dan puntazos de intentar ser valiente aunque luego por dentro esté cagado ya por lo menos da un paso hacia adelante seguramente Usopp es de los personajes dentro de la tripulación que más le cueste evolucionar porque es el más cobarde y cuanto más miedo tengas más difícil va a ser dar un paso hacia adelante y evolucionar y Usopp es el más humano en ese aspecto dentro de la tripulación y no es como yo que sé Zoro, Sanji esos nunca tienen miedo entonces siempre van para adelante se esfuerzan y van mejorando rápidamente Usopp es un cagado y sigue siéndolo sin embargo llegará un día en el que por esfuerzo más que cualquier otro mugiwara dejará de ser un cobarde será fuerte será valiente y se la sacará sin embargo todavía no es el momento entonces yo lo que creo con Usopp no es que esté maltratado sino que está bien desarrollado Cuina eso de tirarla por las escaleras está feo está feo está feo eso Rala Hau como quien dice dice lo siguiente Sanji aun siendo de los personajes más queridos lleva sin tener un momento en el que está realmente orgulloso de él mucho tiempo esto daría igual si pasase lo mismo con Zoro pero la rivalidad que tienen deja de tener sentido cuando uno es un payaso y el otro parece un Yonko es verdad que esa rivalidad que llevan arrastrando prácticamente desde que se conocieron ha quedado un poco atrás por ejemplo salvando a Otoko en Wano ahí los dos le salvaron y como que ya se volvió a igualar un poquito pero es verdad que vemos que Sanji tiene mucho momento payaso digamos incluso de que cae en trampas véase el último capítulo del manga y sin embargo Zoro como que de repente nunca cae en trampas y siempre se la acaba sacando véase el último capítulo del manga entonces sí que creo que Oda es como que ha querido dar ese favoritismo a la hora de imagen de personaje en que Zoro sea más badass y Sanji como un poco más cómico sin embargo en Sanji también está llevando un desarrollo interesante del personaje Whole Cake giró prácticamente en torno absolutamente a Sanji y me parece que le dio muchísima profundidad no creo que lo maltratase en el aspecto de lo que está tratando este vídeo es decir de desaprovechar el personaje pero sí que creo que lo maltrató a niveles de sufrimiento para el propio Sanji se nos explica más de su pasado su pasado aparece en su presente con los Binesmoke de repente una boda que parece que Sanji va a ser feliz y de repente toma que es toda la trampa y que le querían matar después de eso ya consiguen salir y demás y todos juntos otra vez todos felices pero vemos que Oda ha maltratado a Sanji pero no en el aspecto que digo sino maltratar de que mucho dolor de cabeza para el pobre Sanji es más para mí es uno de los personajes más funcionales dentro de la tripulación porque es importante a bordo del barco siendo el cocinero es súper fuerte es súper fiel es muy gracioso o sea para mí Sanji de hecho diría que dentro de toda la tripulación es el personaje más completo porque abarca todo Zoro es muy fuerte a veces es gracioso pero dentro de la tripulación en el barco no aporta una mierda Onami prácticamente del revés dentro del barco es la navegante y es súper importante pero luego la sacas a pasear por Wano y no sirve para nada por lo menos de momento sin embargo Sanji te sirve en el barco y en combate y eso es algo que Oda no ha hecho que pierda como Nico Robin que al principio Robin pues era muy útil en combate y luego se ha ido a la puta mierda pues con Sanji no está pasando eso lo está manteniendo pero puede ser que poco a poco le vaya metiendo más temas cómicos como por ejemplo lo de las mujeres pues cada vez lo está potenciando más o yo que sé o cosillas graciosas del pique entre Sanji y Zoro ahora de repente que Sanji está por encima en recompensa de Zoro ese tipo de cosillas es como que le está metiendo más protagonismo a Sanji pero para mí no lo está maltratando a nivel de guión Monty dice pienso que el personaje más maltratado en el sentido que ha sido dejado en el olvido es Frankie ya que es un personaje que puede dar mucho de sí y no ha tenido un momento en el que pueda sobresalir o tener protagonismo bueno yo respecto al tema de olvidado repito que para mí la que más es Nico Robin porque nos la pusieron aquí y solo ha ido para abajo pero Frankie sí que es verdad que también está como un poco olvidadillo ahora en el nuevo mundo ha tenido un par de momentos interesantes la primera la pelea contra señor Pink que la verdad que bueno pues tuvo un desarrollo interesante además dándole esa profundidad de personaje a su rival una batalla para mí hasta la fecha la mejor batalla de Frankie tampoco es que haya tenido aquí unos batallones enormes pues como podemos decir Zoro contra Death Bones contra Ryuma contra no sé quién Frankie en los combates siempre ha estado un poco limitadillo pero ya bueno poco a poco hemos visto aquí en Wano que Oda le va soltando más le va dando un poquito más de rienda suelta a Frankie para que pueda enfrentarse a gente tumbó a un Number estaba siendo perseguido por otro ahora posiblemente se vaya a enfrentar a Sasaki tiene toda la pinta y de hecho estuvo a punto de meterle un Frankie Radical Beam en toda la cara a Big Mom lo que pasa es que al final se lo metió al Number y es más es que le derrotó sin embargo es verdad que todavía no ha tenido un protagonismo bastante importante ¿qué pasa? yo creo que va a ser un poco como pieza clave en el futuro al igual que lo va a ser Nico Robin precisamente Frankie también va a tener mucho potencial en el futuro no sé si con tema de armas ancestrales como Plutón el barco como tal en su fabricación en su restauración o lo que sea porque para mí Plutón bueno además de que es Bibi quien puede manejar a Plutón para mí el barco como tal de Plutón ¿vale? sería Noah y Noah está destruido ya de por ser viejo y además porque el propio Luffy empezó a destruirlo mientras caía sobre la isla Jojin cuando volvamos seguramente Frankie tenga un rol muy importante reformando ese barco tendrá cositas y en Wano para mí el combate contra posiblemente Sasaki apunta a muchas maneras entonces hasta ahora sí que ha sido un poco desaprovechado y un poco maltratado tal vez pero creo que puede tener una buena perspectiva de futuro Quinto filósofo poca aparición hizo desde que lo presentaron ahí tienes razón pero bueno en realidad no importa porque no es canónico o aquí dice Zoro ahora todo el mundo estará a ver a ver ¿cómo que Zoro desaprovechado? por favor si solo está Oda solo crea fanboys con Zoro leamos Lenakamas y luego ya opinamos Zoro desde el time skip pasó a ser un personaje que Oda usa solo para cortar cosas y parecer badass ya no tiene diálogos e importancia como lo estuvo en Water 7 por ejemplo otro claro ejemplo es Nico Robin bueno pasamos de lo de Nico Robin porque creo que ya está bastante machacada la pobre y con Zoro es que realmente tienes razón que los fans de One Piece bueno al igual que cualquier fan prácticamente de cualquier anime seamos unos simples y que Zoro de repente hace Santorio y mete un corte de la hostia y ya todos estamos wow Zoro Zoro y a raíz de eso se creen un millón de fanboys de Zoro no quiere decir que el personaje como tal haya empeorado para mí Zoro ha empeorado también a nivel de desarrollo de personaje lo que pasa es que no a nivel de maltrato como podría decirse con Robin por ejemplo que de ser lo que era esta es que casi que ni le enfoca o sea podría decirse casi no le dedica viñetas a Zoro si que le dedica más viñetas si que le mete muchísima acción tiene un papel importante en las batallas de vez en cuando como en este último capítulo suelta alguna frase bastante guapa entonces vemos que a Zoro todavía lo mantiene pero si que es verdad que a mi parecer ha pegado una involución se podría decir o sea como que ha bajado mucho de nivel respecto al carisma que tenía antes del time skip y después ahora es un personaje mucho más callado mucho más serio sigue teniendo toques cómicos de que se pierde de vez en cuando el pique con Sanji vale pero si que ha bajado un poquito aun así este último capítulo ha hecho algunas cosillas que a mí me han dado a entender que ese Zoro de antes puede volver aun así entiendo lo que dices o sea es difícil ver que un personaje como Zoro haya perdido calidad por la cantidad de fanboys que somos de Zoro y que cuando hace un corte ya todos flipamos pero realmente si que ha perdido valor para mí inserte personaje femenino aquí vale insertaré a Yamato no Yamato no que se considera Kotsuki Oden entonces meteré a Okiku no pero es que Okiku es que aunque se sienta mujer realmente ella misma afirma que es un hombre pero y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este debatinho espero que os haya gustado que hayáis estado muy a gusto y como os he dicho al principio del vídeo Nakamas me gustaría muchísimo que os suscribierais ahí abajo para apoyar al Tito Quinto muchísimas gracias por estar ahí Nakamas esta semana habrá más videitos para hacer más amena en la espera al One Piece 998 y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto!